Música Visitar el Museo Nacional de la Muerte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes implica hacer un repaso de las diferentes expresiones que se han tenido en México, desde la época prehispánica hasta la contemporánea, respecto a este fenómeno inevitable que todos los seres humanos tienen asegurado. El recorrido por este recinto museístico inicia en la Sala Inframundo, donde se muestra la recreación de manifestaciones funerarias en las sociedades prehispánicas. La colección de más de 1.500 piezas que se encuentra en este museo en las salas Visión Prehispánica, Mundo Nuevo Hispano, México Independiente y Oca Contemporánea, entre otras, fue donada por el grabador y pintor Octavio Bajonero Gil. Este es el único museo de la muerte en el mundo que muestra la idiosincrasia del mexicano a través de la creación artística. Mundo Nuevo Hispano, México Independiente y Oca Contemporánea,